Aire para vos, aire para... Lucas Palletta Lucas, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo más? Ah, acá está la gente de Malvinas también Claro, porque hay un hecho importantísimo Dale, contame, contame por qué está sucediendo todo eso Está Luciana Cerezola, me parece, al lado ¿Puede ser? Exacto, está Luciana Cerezola ¿Te acercaste un segundito? Bien, a ver, vamos a ver si podemos tomar contacto con eso Luciana, decíle Luciana, buen día, disculpa, estamos en vivo para aire de Santa Fe Bueno, 30 años de la reforma de la Constitución Se está llevando adelante un acto al final, no sé qué opinión o comentario puede ser al respecto Bueno, muy contento por la concurrencia La verdad que es una hermosa celebración Estamos celebrando derechos, estamos celebrando más libertades para todos los argentinos Y la concurrencia la verdad que es muy linda Ahora vamos a hacer una plantación simbólica de 30 árboles Simbolizando los 30 años de la reforma constitucional Seguiremos con la inauguración de la muestra de Hugo Pascucci Donde vemos muchísimas fotografías de lo que fueron los debates del 94 Y seguiremos con una charla de Owen Cripa, que es un héroe de Malvinas Y vamos a estar hablando sobre la reafirmación de los derechos de soberanía Sobre las Islas Malvinas, que fue consagrado la reforma del 94 Así que bueno, rodeado de muchísima gente que está lleno de anécdotas Lleno de ganas de seguir compartiendo lo que es esta celebración Así que bueno, todos los santafesinos que quieran sumarse están a tiempo Y también obviamente seguir con las actividades del día de mañana Que es el recorrido del camino de la constitución Veíamos hace unos minutos también las nuevas generaciones Porque bajaban de los colectivos los chicos de la escuela, de la primaria Que vienen aquí a visitar el museo Exactamente, es muy emocionante hacer Yo estaba dentro de lo que era la jura de la constitución de los alumnos de sexto grado Y yo estaba en sexto grado cuando fue la reforma de la constitución Así que hay que invitar a todos a vivir la historia No solamente a mirarla desde un libro Sino a ser partícipes, a poder tocarla, a poder mirarla, a poder olerla Y a poder ser parte de estos espacios Que los tenemos ya cotidianamente incorporados a nuestra vida Y que realmente fueron trascendentes para lo que es la vida política La vida de los derechos y la vida de todos los argentinos Así que estar orgullosos de que Santa Fe sea cuna de la constitución Mi compañero no sé si quiere transmitirle alguna consulta a Luciana Lo puede escuchar Felicitarla, hola Luciana, hola hola Luis te saluda Felicitarte por esto Hola Luis, ¿cómo estás? Felicitar a toda la municipalidad Y recordar que esto tiene un principio que ya tuvo un par de cosas Pero mañana es un día tremendamente importante también Mañana es un día muy lindo Donde vamos a recorrer varios espacios que fueron parte de la constitución Como ya salimos ayer contando y te agradezco de nuevo el espacio Vamos a tener dos recorridos, el del sur y el del centro Va a estar abierto el museo de la constitución No solamente con todas las salas en funcionamiento Sino también con la muestra fotográfica Actividades lúdicas para niños Así que bueno, muy contentos de poder celebrarlos Y que todos los santas vecinos puedan acercarse A alguna de estas actividades con la que puedan disfrutar Que puedan identificarse Y a seguir aprendiendo de la historia Y a seguir aprendiendo también de nuestros derechos Con qué pasión lo estás contando Como si no tuviste nada que ver en esto La verdad que soy una constitucionalista frustrada La verdad que me gusta mucho el derecho constitucional Y lo mamé mucho dentro de lo que fue la facultad de abogacía Mi profesor de derecho constitucional Foracio Rosati Que también es un gran transmisor de la pasión Por el derecho constitucional Y que la constitución no es solamente una letra o un libro Sino que es territorio, es impacto, son derechos Es cambiar la realidad Y que también ver la sociedad para poder plasmarlo En una reforma constitucional Es un círculo virtuoso Que el derecho recepcione los cambios que necesita la sociedad Y que la sociedad vaya cambiando a la vez Para poder dar como fruto Nuevas modificaciones que avalen estos nuevos derechos Y estas nuevas prerrogativas que la sociedad demanda Te falta un poquito de facilidad de palabra Que no me he dado cuenta Por Dios Parecías una gobernadora ya Un abrazo, chau Hasta luego Bueno Luis Muchísimas gracias por el espacio Así que muy contentos aquí Mucha suerte, chau chau Un beso grande, gracias a todos Chau, Lucas, muchas gracias Lo tengo a Pablo esperando Chau, hasta luego Un abrazo